Esta ciudad del Real Madrid que hoy inauguramos... ...es la obra de todos los madridistas del mundo. Hoy comienza a caminar el territorio donde trabajaremos cada día... ...por seguir siendo el club más importante de la historia. La verdad que muy bien, aquí estuve cinco años... ...y siempre soy feliz cuando vuelvo. Me parece maravilloso, me parece que siendo el Real Madrid... ...el equipo que es y que ha sido, pues te quedas con la boca abierta.